Reuniendo artistas de la creación y experimentación sonora a nivel mundial, el festival Presencias Electrónica MX 2017 se inaugura del 28 al 30 de noviembre en el Museo Exteresa Arte Actual en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre los nueve artistas a presentarse se encuentran tres mexicanos, Álvaro Ruiz, quien proviene de la escena electrónica experimental de la Ciudad de México, Antonio Rusek y Manuel Rocha Iturbide, destacados artistas sonoros. El resto del cartel lo integran el argentino Daniel Terugui, el francés François Bonnet, así como Andrew Peckler, quien destaca por su creación de atmósferas y Jeremy Gara, baterista de Arcade Fire. Notimex